¡Suscríbete al canal! Nos acompaña como siempre en todas las emisiones de Cámara del Crimen, Mike Miguel Paradiso, para mostrarnos con su talento un aspecto de un tema que vamos a tratar en el día de hoy en esta edición de Cámara del Crimen. Señores, ¿dónde estamos parados? ¿Dónde estamos parados nosotros? ¿Dónde está parada la justicia? ¿Dónde está parado el delito? Bueno, parece que se entremezclan unos con otros y al final de cuentas nosotros no sabemos quién nos protege. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque lo que está ocurriendo en la provincia de Buenos Aires es un escándalo que trasciende a la provincia. Es un escándalo nacional. Un escándalo que tiene que ver con jueces, con barrabrabas, con delincuentes, con presos, con zonas liberadas. Ahora usted me dice, ¿me está hablando del juez Melasso? ¿El ex juez Melasso? Sí. Estoy hablando de la banda, ¿la banda de los jueces? Lo dije entre signos de interrogación. César Burlete, nombres que van surgiendo en las escuchas telefónicas que está haciendo la fiscal Betina Lackey. La verdad que la fiscal Betina Lackey, además de tener unos ovarios de acero o de oro, es un símbolo de decencia al día de hoy. Pero el tema es nosotros, nosotros, la gente común, usted, yo, todos, los que reclaman por el dólar, los que reclaman por la cuestión universitaria, los que se levantan para ir a laburar, los que toman el colectivo, todos, la gente común. ¿Dónde está parada? ¿Está parada en medio de un conflicto donde malos jueces y malos policías hacen su negocio? Hace 20, casi 20 años que César Melasso fue juez penal de La Plata, juez de garantías de La Plata. Hace otros tantos años que Martín Ordoqui todavía sigue siendo, porque está suspendido, juez de la Cámara de Casación de la provincia de Buenos Aires. Casación es el tribunal penal más alto de la provincia. Jueces, policías, barrabrabas, como les decía antes, delincuentes comunes. Yo pregunto, yo pregunto lo siguiente. Un barrabrabas de estudiantes haciendo componendas con fiscales y con jueces, arreglando cosas con fiscales y con jueces. Un asesino paga para que le den la libertad. Un jefe policial, nada menos que el titular del comando de patrullas de La Plata, metido en este lío, liberando zonas y diciéndole a los presos dónde tienen que ir a robar. Digo, la gente de la provincia de Buenos Aires. Pobre, ¿no? Pobre los que viven en la provincia de Buenos Aires con todos estos tipos. La verdad que pobre. César Melazo es un juez no solamente discutido, sino que ha cometido cuestiones... A ver, no puede haber maldita policía si no hay malditos jueces. No puede haber. No puede haber maldita policía si no hay malditos jueces, si no hay malditos políticos. Esas son las tres patas que a usted, a mí, a todos, nos hacen la vida imposible todos los días. Y que nos ponen en peligro. Nos ponen en permanente peligro. Después van y en un procedimiento armado matan a un piebe chorro, que sí es piebe chorro, pero van, lo matan y lo muestran como trofeo de guerra. Mientras, sacan a asesinos que trabajan con ellos, sacan a delincuentes que trabajan con ellos, hacen secuestros, hacen asaltos y se llenan de plata. O dan libertades a cambio de miles y miles de dólares. La que tienen guardado ahora deben estar contentos con el dólar a lo que se fue. César Melazo demoró la detención de un Barra Brava. La demoró. Tardó en detener un Barra Brava que era pedido por una jueza, Arroyo Salgado, la ex mujer de Nisman, que estaba involucrado o que tenía en su poder un arma que estaba involucrada en el triple crimen de la Eferina. ¿Se acuerdan? Es una palabra. Demoró la detención de un Barra Brava. Hizo que el Barra Brava se escapara. ¿Qué es eso? ¿No es encubrimiento? Lo digo como un signo de pregunta. ¿No es encubrimiento? Hay escuchas telefónicas que, así, rápidamente, es bueno repasar. ¿Dónde aparece Burlete? Que para la investigación, para la investigación, digo, para la investigación, Burlete, es posible que sea la alusión a Fernando Burlando. Según la investigación, no lo decimos nosotros, lo dice la investigación, están las escuchas. César, en posible alusión, alusión a Melazo. Pero hay una escucha que yo quiero compartir con ustedes. Hay un tal Javier Ronco. Javier Ronco es un delincuente. Un delincuente. Está condenado por matar a dos personas. Es un asesino. Ronco habla con otro. Y le preguntan a Ronco, que se llama Javier. Le preguntan, ¿cuánto te sacaron, Javi? Porque Ronco, condenado por doble homicidio, qué sé yo, le dio un arresto domiciliario. ¿Por qué? Si no está enfermo. ¿Por qué? Si es un tipo joven. ¿Por qué? Si no tiene ningún problema de nada. Porque lo pagó. Ey, lo pagó. ¿Cuánto te sacaron, Javi? Le preguntan al asesino Javier Ronco. Mucha, muchísima. ¿Viste ese famoso tío? Bueno, ese es todo verde. Se lo traduzco. Tío sería Martín Ordoqui. Este camarista del que hablo. Porque está la línea de los delincuentes, está la línea policial y está la línea judicial. Después viene la línea política. Cuando hablan en las escuchas de tío, el tío sería Martín Ordoqui. Camarista de casación. Tiene un poder enorme sobre las personas, la gente, las cosas. Es todo verde. ¿Qué quiere decir? Le tuve que poner un montón de dólares. En otra comunicación, habla este delincuente asesino Ronco con el ex jefe de la Barra Brava de Estudiantes, Martín Manuel, perdón, Herrera. Habla con este Herrera, que se llama Rubén el Tucumano Herrera. Habla Ronco con Herrera. Está claro, el asesino con el Barra Brava. Acerca de una gestión para arreglar un expediente. Tenían que arreglar un expediente. El asesino. Y la verdad, tenía que arreglar un expediente. La conversación es esta. La tengo acá. Está transcripta, trascendido. Martín Ordoqui, con el que está todo hablado porque formaría parte de esta banda. Violini, Víctor, compañero de Ordoqui en la misma sala. Y Carral, el juez Carral, el juez Violini y el juez Ordoqui, tenían que firmar una resolución. Quienes estaban impulsando esa resolución, ahí en los hechos, era esta gente. Un asesino y un Barra Brava. Usted pensará, bueno, tendrá, no ha trascendido de qué resolución se habla. Pero, bueno, en fin, son cosas. Una nota al pie. Yo recuerdo que la absolución de Carlos Carrascosa por la muerte de María Marta García Belsunce fue firmada por Violini, Ordoqui y Carral. Hay más. Hay más. Hay mucho más. Lo importante de todo esto es que la reflexión que queda es que somos unos tontos en manos de unos vivos que se vienen llenando de plata a costa nuestra y a costa de la ley. ¿Vamos a terminar con todo esto? Difícil. ¿Sabe por qué difícil? Porque la otra pata de la que no le hablé, porque si no tendríamos que tener todo el programa, es la política. Todos ellos son amigos conocidos de Aníbal Fernández, del ex ministro Casal, de Hecho Melasso, siendo juez cuando Cristina Kirchner perdió, mejor dicho, cuando el candidato de Cristina Kirchner Scioli perdió las elecciones con el actual presidente Macri, escribió un tuit que decía Te veré pronto, Cristina. Vos me has hecho sentir patria. Escribió un juez penal en actividad. Después se tuvo que ir si no lo echaban. Señores, somos unos tontos. Bien, vamos a cambiar de tema. Vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar de un caso criminal. Sí, el de Rosalía Jara. Una chica que desapareció. Ahora encontraron unos restos. Hay misterio en este caso. ¿Cuál es o cuál va a ser la resolución del tema, del asunto, del caso de Rosalía Jara? Para presentarlo, un impacto. Nada calma el dolor que se siente en ese momento con semejante hallazgo. Porque uno dice, bueno, encontrás el cuerpo. Pero acá encontramos parte de lo que fue ella nada más. Bien, Sebastián. Ricardo. Estuviste siguiendo este tema. Sí, sí, porque la verdad que ya lo habíamos tocado el año pasado cuando había desaparecido una chica. Y después quedó... Desapareció una chica. Sí, después quedó en olvido. Lamentablemente ahora hay novedades. Como recién decías, encontraron restos óseos, restos humanos en la zona norte de la provincia de Santa Fe. Y lamentablemente ahora, lamentablemente con las dos alternativas que tiene este caso, se confirmaría que es el cuerpo de Rosalía, pero si no es el de ella, como dice toda la gente también, es el de otra persona. Así que lamentable de todo... Hay otro crimen, claro. O hay otra investigación para hacer. Pero la justicia ahora dice que está en un 90% confirmado que es el cuerpo de Jara. De Rosalía Jara, ¿por qué? Porque en realidad la familia reconoció, esto fue el hallazgo en un arroyo que está en la zona norte de la provincia de Santa Fe, en mediaciones de la Ruta Nacional 98. Encontraron los restos óseos. Fue una vecina que encontró, llamó a la policía, llegó a la policía científica, analizaron, pero en el medio, por supuesto, que está la confirmación por parte de la familia con respecto a las prendas que encontraron. Una campera y un par de zapatillas, muy cerca en realidad del lugar del hallazgo. Dijeron, sí, es la ropa que ella tenía puesta cuando desapareció. ¿Cuándo desapareció? Hace más de un año, en realidad, el primero de junio del año pasado, cuando ella, eran cerca de las 10, 10 y media de la noche, había salido de su casa y después estaba en una parada de colectivos y ahí desaparece. Ese fue el último lugar y momento... Estaba en una parada de colectivos cuando se fuma. Claro, entonces empiezan a investigar. Empiezan a ver que ella tenía, por un lado, problemas con su actual novio, con su pareja. Ella había tenido un chiquito que el novio no lo reconocía como hijo porque entonces empezaba a descubrir que tenía una relación paralela. Cuestiones del amor, cuestiones de pareja, cuestiones de ella, pero que hacen entender qué pudo haber pasado detrás de todo esto. Y en el medio empezaron a investigar a un profesor de educación física. Un hombre que entonces era la persona que supuestamente era el amante de esta joven que en ese momento estaba desaparecida. Y empezaron a investigar y vieron que había muchas comunicaciones entre ellos justo antes de la desaparición, ese mismo día. Y además después corroboraron todo cuando descubrieron que el hombre a la misma hora había salido de su casa, salió con su auto y cerca de la una de la mañana había vuelto a su vivienda. ¿Qué pasó entre las 10 y media de la noche y la una de la madrugada de ese día? Bueno, es lo que entienden los investigadores hoy por hoy. La secuestró, la mató, tuvieron una discusión porque él tampoco quería reconocer ese hijo. Ella le decía, es tuyo. Claro. Ah, confirmado. Ella estaba... Es de él. Ah, bueno. Sí, sí, sí. Esa es la otra parte de donde... Confirme, ya me lo explicás, pero párate. Ella tenía un novio. Sí. Pero también tiene una relación paralela con este profesor. Totalmente. Que la embarazada tiene una criatura. Le dice al profesor, es tuyo. Y el tipo no se quiere hacer cargo. No se quiere hacer cargo nunca durante el embarazo, cuando nació, en los primeros meses de vida del chiquito. Pero ¿qué pasó después? Y después, bueno, desapareció ella. Lo que hicimos recién corroboraron en todo este momento que tiene coincidencia. Desaparición de ella. Desaparición de él, pero después vuelve a su casa. Bueno, y ahora encuentran un año y pico después el cuerpo de la víctima. El hombre quedó detenido en su momento, pero ahora la lucha pasa. Obviamente, por terminar de aclarar, el ADN va a decir todo, el peritaje, también con las piezas dentales y la ficha odontológica de la odontóloga privada. Va a determinar, sí. Va a determinar todo eso y la lucha por la familia, por conseguir la verdad en realidad y decir sí. El 10% que la justicia tiene sospechas es el cuerpo de la víctima. Y están pidiendo el cambio de carátula a femicidio ya en este caso. Obviamente, si se confirma esto desde ya, decime una cosa. ¿De quién es la criatura? ¿Del acusado? ¿Del profesor que decía que no? Exactamente. ¿Le hicieron un examen de ADN? ¿De ADN? ¿De ADN? ¿Comprobado? Es del acusado. Es del acusado. Está comprometidísimo. Comprometidísimo desde el primer día. Bien. Bueno, vamos a escuchar así el testimonio de la familia de la víctima, de la tía Rosalía. Nada, nada se, digamos, calma el dolor que se siente en ese momento con semejante hallazgo. Porque uno dice, bueno, encontrás el cuerpo. Pero acá encontramos parte de lo que fue ella nada más. Y es muy fuerte. Se encontró parte de las pertenencias de ella, ropa que vestía precisamente esa noche. Y también se encuentra una llave en el bolsillo de su buzo que pertenece a su casa. Ya hemos esperado demasiado tiempo y creo que es momento de juntar todas las pruebas necesarias como para ir a juicio. Y por un lado darle un cierre a esto, más que nada para la familia, para la madre y poder hacer nuestro duelo correspondiente. El tema de los estudios de ADN sobre los restos encontrados. ¿Qué novedad tiene usted de la justicia? Y bueno, por el momento estamos viendo a ver a dónde se lo manda, si se lo manda a Rosario. Estamos hablando de un tiempo entre 3 a 6 meses de demora. Imagínense la madre tener que esperar 6 meses más para tener la certeza de que es su hija. Porque más allá de que para nosotros no hay duda, imagínense, la madre sigue. Siempre hay una esperanza encendida propio del dolor de una madre. ¿Tiene miedo que con tanto tiempo de esperar estos análisis, exámenes, Valdez, el único principal imputado pueda quedar libre? Sí, ese temor siempre está. Porque si bien se encontró el cuerpo, sabemos cuál fue su destino. Hay cuestiones, digamos, legales en cuanto a las pruebas que hay que avanzar. Y acá volvemos a lo mismo. Uno de esas cuestiones es la geolocalización. Avanzar para ver, determinar si él estuvo cerca de ellas anoche y dónde estuvieron por última vez. Siempre fue una niña sumisa que se escondía, miraba detrás de la puerta a quién llegaba, quién era. Y llevaba un tiempo hasta que se te acerque y empiece a socializar. Siempre tuvo ese perfil y una niña muy tierna, muy tierna y pendiente, digamos, de lo suyo. Ella siempre, su familia, su mamá, sus hermanos, siempre estaba al pendiente de que estén bien ellos. No importaba cómo estaba ella, sino su familia y su hijita que era todo, todo para ella. Ahí lo vieron ustedes, captados por la cámara. Por la cámara, las camaritas ayudan mucho a resolver algunos crímenes. Y, ¿qué me tienen preparado? ¿Qué me van a mostrar? ¿Cómo te va, Nacho? Hola, Ricardo. ¿Todo bien? Recuperamos las cámaras, Nacho. ¿Qué pasa? Están viniendo las cámaras de seguridad. Está muy bien, captados por la cámara. Buenísimo, quiero ver. Mirá, Ricardo, vamos a arrancar por la ciudad de Rosario, que tiene una particularidad esta cámara. Sí. Es una panadería que trabaja las 24 horas. Cosa que no ocurre en ningún otro lugar del país. Sí. En esta panadería que atienden las 24 horas, ahí lo vamos a empezar a ver. Que está en Avellaneda y 3 de febrero. El Sol, se llama la cadena de panadería. Mirá lo que pasa. Entran a robar. ¿Y de una caja? Ahí lo estamos viendo con Sebastián. Sacan, Sebastián, la caja registradora, directamente. De una, lo que hacen siempre. Directamente la caja registradora. Mirá cómo están con armas. Es un hombre y una mujer. El empleado no sabe qué hacer. Actúan muy rápido. Mientras tanto, la cámara va registrando todo lo que hicieron. Mirá cómo trabajan, ¿eh? A cara descubierta, no tienen guantes, no tienen ningún tipo de protección. Eligen perfectamente lo que quieren llevar. Están con un arma. Los empleados realmente ya están entregados. Sí. Están entregados. Pero escuchan armados y todo. Mirá, tuvo 50 robos en 9 años, esta panadería. ¿50 robos en 9 años? 50 robos en 9 años. Y hay una cuestión de fondo. Los dueños dicen que cada vez que van a la policía, Sebastián, lo que hacen es trámite. Sí, nada. Trámite y no pasa nada. Entonces, como decía él al inicio, nosotros somos unos tontos. Los vivos están en otro lado. Dale. En esa panadería trabajan en cada una de las sucursales 10 personas. Es decir, están en peligro los 10. Y hay una situación que no se ve en esta cámara, pero que sí en otras situaciones. Vienen y le roban a los empleados, a la panadería y a los clientes. Esto se dio a la noche. A la noche. Se dio durante la noche. A las 2.40 de la madrugada. 2.40. Bueno, y... Y más, ¿eh? Esperemos que se llegue algo. Mirá, mirá este. A ver, este. Este es el de la florería. Un florista que fue asaltado por delincuentes. Mirá, en la zona oeste, en el conurbano, también en Urlingan, en este caso, ya tenés las cámaras de adentro del negocio de este florista. Mirá, el negocio. Él ya vio pasar ese auto. El hombre lo vio, ¿eh? Y algo, actitud rara, un supuesto cliente. Pero, ¿qué tiene? Tiene arma de fuego entre su ropa, saca. Dame todo, dame todo. Este se traba en lucha, Rodolfo, el comerciante. ¿Y con qué lo va a tirar? ¿Con qué se va a defender? Con sus tijeretas para podar. Con sus herramientas de trabajo. Sus tijeras con las cuales trabaja. Le tira una tijera. Le tira otra tijera. Y se va. Lo pone en fuga al delincuente. Pero le pega dos balazos el ladrón. ¿Le pega? No le pega a él. Tira dos balazos que pegan en la pared. Increíble. Y el hombre defendiéndose con las tijeras para cortar rosas, ¿eh? Ah, no se puede creer. Increíble. No se puede creer al extremo al que llevan a la gente. Ahí está el auto. Cuando llega. Se jugó la vida ese señor. Sí, sí, sí. Se jugó la vida. Escuchame, está abarrado. Es decir, me está diciendo que le tira dos veces. Vamos a verlo de nuevo. Queda los balazos en la pared. Mirá. Está la campana del hombre. Es la mujer que queda afuera con el auto estacionado. Y ahí está. Ahí viene. No se da cuenta. Pero ya lo es raro. Por eso va hacia él. Y él que saca el arma de fuego. Y ahí se traba lucha primero. Mirá. Lo apunta en la cabeza. La cara de una. Y ahí le tira con las tijeras primero. Ahí va. Una. Pero qué bárbaro. Mirá. Mirá, 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 mirá. Mirá, salta el mostrador. Qué bárbaro. Ahí dispara de nuevo. Ya disparó. Es frente. Eso es en el cementerio de Villa Tesey, en Urlingan. ¿Sabés lo que pasa, Ricardo? Increíble. Sebastián estuvo, yo estuve después a la tarde. Le roban a la gente dentro del cementerio. Mirá el dato que da. A ver, este. Vamos a otro. Mirá. Ataquen un colectivo en Rafael Calzada. ¿Qué es eso? Vos decís. El colectivero tiene un tiempo de descanso. Vos decís. El colectivero se tira tranquilo, descansa, se relaja. Unibus de la 278, en San Martín y Santa Ana. El tipo está descansando y lo vienen a robar igual. Ese es el dato de este video. Este video que estamos viendo son las cámaras de seguridad que tienen los colectivos. El tipo está descansando dentro de la terminal. Es decir, dentro de la terminal del estacionamiento. Lo que están pidiendo a todos, que pongan todas cámaras de seguridad. Está descansando. Mirá, lo vienen a robar. Vos me decís, bueno, vinieron con algún tipo de herramienta. Rompieron la máquina. Se llevaron la máquina abajo del brazo. Nada. Lo que hicieron fue robarle al colectivero, que mirá cómo se defiende. Le llevaron el reloj, la billetera, el celular, la poca plata que tenía. Mirá cómo lo presionan. Y no son uno, son varios. Son tres personas. Sí, sí, estoy bien. Lo presionan. Lo que pasa es que me quedo sin palabras de lo que estaba ocurriendo. Porque los videos son muy elocuentes, todos, los tres. Y este es una cosa increíble. Mirá cómo lo toman del cuello, lo tratan de horcar. Este me parece que es de la categoría que vos decías, Ricardo. Se debe sentir el pobre colectivero. Y sí, claro. Está en esa categoría. Y Florita también y todo. Pero bueno, sí, es eso. Se trata de eso. Bueno, captados por la cámara. Esperemos que dé resultado y que la policía o la fiscalía trabaje con estos videos y los puedan identificar, ¿no? Bien, Susi. Bien, aguántame, Nacho. Tenemos una barrida para presentar esta sección. Barrida. 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 Bien, me vemos con Sebastián porque asesinato por una cuota alimentaria. Sí, sí, sí. Así es, porque estamos hablando de Miguel Gómez. En La Boca ocurrió, en la capital federal. Este pibe que fue asesinado. En realidad, primero no se sabía qué había pasado. Todos los medios fueron al lugar, la escena del hecho. Mataron en su opuesta entrada, eran un robo a un joven. No estaba claro, lo cierto es que en aquel momento se conocía la historia. Un pibe que estaba saliendo a trabajar, estaba con su mamá, tomando mate, desayunando muy temprano, cerca de las 5 de la madrugada, en su casa de La Boca. Toca en el timbre y sale. Y no hay nadie. Y después, bueno, vuelve, entra, no, mamá, no era nadie. Vi dos pibes en la esquina. Y después, cuando sale a los minutos a trabajar, ahí le pegan directamente sin intentar robarle nada, lo atacan de un balazo en el pecho. En la vereda de su casa muere. Él logra caminar a unos metros, porque al lado tiene el cuartel de bomberos de La Boca. Trata de pedir socorro, no lo pueden auxiliar. Muere prácticamente en el acto, en el lugar. Y no se sabía qué es lo que pasaba. Entonces, la madre obviamente se entera por el balazo que escuchó, salió el drama, todo lo que ya sabemos. Y entonces, después, empiezan a investigar. No se sabía qué había pasado. Y la policía descubre que había un drama. Ahí atrás había un drama con la exmujer de la víctima, que ella, hacía tiempo, le estaba reclamando la cuota alimentaria. Él se había quedado sin trabajo y le estaba reclamando el dinero por los nenes. Una nena y un nene de uno y dos años. Chiquititos. Estaban separados ya. Sí, sí, sí. Y vos sabés que en un momento, Fátima, la mamá de la víctima, recibe un llamado y le dice, nos podemos juntar, tiene que ser en persona, porque yo tengo el dato y sé quién planificó todo y quién mató a tu hijo. Se juntó con esa persona, le dijo, fue tu exnuegra, fue la mujer de tu hijo, quien planificó todo. Con una amiga, crearon una cuenta en una red social para contactarlo y hacerse pasar por una chica, seducción y sacarle datos. A su vez, contrataron sicarios de la Zabaleta, de la Villa Zabaleta, que está cerca, para matarlo. Con los datos obtenidos, descubrieron sus horarios, sus movimientos. A los pibes le dijeron, Tomá, por droga y un par de pesos, tenés que matar a este pibe. Por eso, le tocaron el timbre, para confirmar que estaba en la casa y que todavía no se había ido al colegio. Entonces, después, cuando salió, lo esperaron y lo mataron. Pero, ¿sabés qué? Fátima tuvo que esperar un rato, largo, días, para, le dijo a la policía este dato y la estaban investigando, entonces, a la exmujer. Y ella recibía los llamados de la exmujer, de la acusada. Sí, tenemos ahí en la pantalla. ¿Por qué? Había ido al velorio, había ido al hospital, en realidad, había ido al velorio, había ido a la marcha por justicia. Y ella se mordía la lengua. Le quería decir, vos sos la asesina, porque yo lo sé y te están investigando. Pero se la aguantaba. Pero se la aguantaba. Hasta que la policía descubrió todo esto, descubrió cómo fue el contacto con los sicarios y todo, y descubrieron quiénes eran los asesinos. Esta última semana, hace día nada más, y esta es la novedad, acaban de detener al autor material de este crimen. Había cuatro detenidos. Sí. La amiga de la ex, que lo contactaba con las redes sociales y dos pibes, más el tercero ahora son los tres sicarios, el último es el autor material, el que gatilló y lo mató en la puerta de su casa. El drama, más allá de todo esto, para la familia, para Fátima, es que no puede ver a sus nietos. ¿Dónde están? La piba tiene arresto domiciliario la acusada y están con la madre. Está con él. Los nenes tienen derecho a estar con una madre, tienen derecho a tener una mamá, a estar con ella. Ella tiene derecho a estar con ellos, pero la abuela también tiene derecho y ellos tienen derecho a tener una abuela y familia del padre. Sí, es verdad, es cierto. Todavía no sabe explicar por qué le están negando poder visitar a sus chiquitos, en realidad, a sus nietos en este caso. Está desbalanceada la balanza, aunque parezca un juego de palabras. No está balanceada la balanza en ese punto. Pero lo otro, a ver, se queda sin trabajo, no le puede pagar la cuota alimentaria y lo primero que se piensa lo voy a matar. Terrible. Bueno, veremos, ojalá que alguien escuche esta nota porque vamos a escuchar a Fátima cómo pide justicia por el asesinato de su hijo en días. Si viene el juicio la semana que viene y además quiere ver a sus nietos. La última novedad fue la de la detención del último prófugo que teníamos en la causa. Lo detuvieron a la vuelta de la casa de la madre y es el actor del hecho. ¿Es el autor material del crimen de tu hijo? Es el autor material del crimen de mi hijo. ¿Él fue el hombre que se acercó a la puerta de tu casa y tocó el timbre? Él fue el hombre que tocó el timbre junto con el otro detenido que fue que lo detuvieron en diciembre. Mi hijo se levantaba a la madrugada para salir a trabajar y bueno, nos tocaron el timbre a las 5 menos 10 de la mañana. Él sale porque estaba desayunando, se fija, se ve a alguien, no había nadie, yo salí atrás de él y él me dice, mami, van dos caminando para la esquina y le digo, bueno, le digo, entra, le digo y termina de cambiarte porque se te va a hacer tarde. Él tomaba 5 y 5 el colectivo en la esquina de casa y bueno, cuando volvió a salir, yo me había vuelto a acostar y él cuando vuelve a salir que me saluda, se va y bueno, ahí fue cuando lo agarraron. ¿Escuchaste el disparo? Sí. Y nadie sabía qué es lo que había pasado, si era un intento de robo, un ajuste y después se supo y vos supiste primero, fuiste la primera persona en saber realmente quién había sido tu nuera y por qué. Sí, sí, era, ella había mandado a hacer esto, me habían avisado a mí, al otro día que yo entierro a mi hijo, me avisan y bueno, empezó la investigación de la fiscalía que con la gente de homicidio trabajaron espectacularmente y bueno, y se logró llegar por medio de Facebook, por medio de escuchas de que venía del lado de ella, de mi ex marido. La justicia no me permitió tener la guarda de mis nietos, yo pedí la guarda de ellos, la luché durante un año y medio, casi dos años y no me permitieron la guarda y todavía estoy sin verlo, no los puedo ver. ¿Y te volviste a cruzar con ella? Al otro día de la detención me crucé con ella. ¿Te dijo algo? No, lo único que hacía era llorar, pero yo le dije que no paraba hasta conseguir la justicia de mi hijo y a eso voy. ¿Y en poco tiempo ya se viene el juicio? Sí, la semana que viene, el viernes 7 empieza el juicio de mi hijo. Bueno, vamos a ver qué pasa en ese juicio. Ahora vamos a hablar de otro tema que tiene que ver con una chica de 15 años, Wanda Navarro. Nacho, vení, contame este caso terrible, ha habido marchas pidiendo. Sí, este caso, Ricardo, te pone la piel de gallina, te da una situación realmente, te conmociona y de hecho la zona de Jesús María en Córdoba ha tenido en los últimos días marchas muy importantes por este caso. Wanda Navarro tenía 15 años, mirá la secuencia, iba para la escuela, Ricardo, ella iba desde donde vivía en el barrio Santa Gema en Jesús María hacia el colegio Giovanni Bosco en Colonia Carolla, es decir, tenía que hacer un trayecto a la mañana temprano, imagínate la indefensión de ella con la mochilita tranquila, va y desaparece un jueves a las 7 de la mañana y la familia hace inmediatamente la denuncia, el pueblo se conmociona, salen a la calle a buscarla, no la encuentran y la terminan encontrando por el relato de un hombre que estaba juntando leña en esta zona que vamos a ver acá que es una estancia muy grande, muy conocida en Córdoba que se llama Estancia La Florida en la zona este de la ciudad donde ya no hay propietario pero el lugar es grandísimo hay una persona que encuentra un cuaderno un cuaderno encuentra un cuaderno le dice a la policía yo encontré un cuaderno mientras estaba trabajando en esta zona la policía a partir de ahí cambia gira la investigación empiezan a hacer todo un rastrillaje y los perros rastreadores marcan una zona de un maizal cuando van al maizal encuentran el cuerpo de la chica boca abajo solamente con la ropa interior le faltaba la calza negra las zapatillas negras la campera marrón inflable y a partir de ahí una conmoción tremenda para ver realmente que era lo que ocurría llevan el cuerpo a hacer pericias por ahora hay una autopsia preliminar esto es una noticia que salió el viernes hace horas nada más tiene un golpe en la cabeza con un objeto contundente no fue abusada sexualmente eso es raro porque estaba prácticamente semidesnuda tiene un pequeño surco en el cuello típico lo hemos hablado siempre de los estrangulamientos no tiene balazos no tiene puñaladas no encontraron los útiles y aquí vienen las dudas de la policía y ayudame con tu experiencia la policía la policía dice es la escena secundaria les da la sensación que el cuerpo no estuvo siempre ahí por lo tanto puede haber participado más de una persona el cuerpo había sido arrastrado es decir la persona que lo coloca en el lugar hace cierto esfuerzo para colocarlo y para generar toda una escena de simulación por ahora hay detenido un hombre hay un detenido hay un detenido que tiene 29 años lo han imputado de homicidio simple por ahora no se ve la figura del femicidio eso es un dato importante lo detienen a pocas horas de haber encontrado el cuerpo por eso ojo hay que ver el domingo en el barrio latinoamericano a unas 20 cuadras donde vivía la chica hasta ahora no habló está investigando el fiscal Guillermo Monti y el abogado de la familia un abogado muy conocido que nosotros hemos hablado mucho de acá el doctor Carlos Nasi ha pedido estudios complementarios ahí lo tenés al detenido a ver estamos frente a una persona que actuó sola o estamos frente a un crimen donde hay otros coautores y hasta puede haber encubridores también porque el cuerpo fue descartado es decir hemos hablado de muchísimos casos en las provincias de este tipo el fiscal es Guillermo Monti este es un caso que ha generado marchas multitudinarias en la provincia de Córdoba y que está en pleno desarrollo por eso nosotros se lo estamos contando en este momento mirá lo que decía Ricardo la familia en las últimas horas que tienen esta duda y esta incertidumbre vale ella salió a 7.23 de mi casa y ella tenía que regresar a la 13.10 porque todos los días ese horario llegaba a casa y bueno no regresó este lugar era la casa de Wanda Abigail Navarro esta joven de 15 años que lamentablemente el jueves 23 de agosto salió de este lugar transitó un poco de cuadras y nunca más se supo de ella hasta que se encontró el cuerpo después de 48 horas ese día que fue el sábado se sumó gendarmería cuando vieron por casa y de ahí salieron sus rastreos con los canes y bueno a mí me avisaron me confirmaron que era Wanda a las 6.45 de la tarde y de la persona detenida que nos puede decir sabemos que era cercano digamos al barrio era vecino prácticamente ustedes lo conocían solamente de vista de pasada porque era un vecino más del barrio Wanda nunca tuvo alguna charla con él ningún tipo de amistad ni nada no no acto solo eso es eso lo creo seguro que no acto solo porque mi hija se defendió hasta el último momento todo indica de que el autor material está tras las rejas en la unidad carcelaria de Bower un hombre de 29 años vecino con una distancia territorial entre su domicilio y el domicilio de la familia de la víctima de apenas 300 metros prisión perpetua es lo que corresponde para este tipo de caso que se haga justicia y que caiga todo el peso de la ley sobre los culpables saludamos a nuestra corresponsal Jimena Pérez que estuvo haciendo estas notas bueno señores llegó el momento llegó el momento de adelantarles lo que va a ocurrir en el próximo bloque la historia del sillón a ver como les puedo decir un escándalo italiano después del corte ya venimos ¡Gracias! Bueno amigos llegó el momento de la historia del sillón que tiene esta presentación bueno ustedes saben que el estudio tiene un clima muy especial vamos a disminuir las luces del estudio como siempre para contar esta historia esta historia bien italiana que es un poco también bien argentina ah el velador me olvidaba a ver no son vienen de Cerdeña los espíritus los espíritus son de Cerdeña basta son de Cerdeña ¿qué quiere? cacho cabalo ¿qué quiere? bueno ay ¿quién me afanó? los apuntes no querido no sos un chorro mirá quien tiene los apuntes Miguel Mike mirá quien tiene los apuntes oh vos sos de la banda vas a salir libre entonces bueno señores vamos a contar la historia del sillón ahora sí qué atorrante la historia del sillón es el caso de Vilma Montesi una chica que en el año 53 en Italia vivía en Roma tenía 21 años Vilma Montesi resulta ser que el 11 de abril un obrero a la madrugada muy temprano ahí en la playa de Ostia Ostia queda muy cerca de Roma la playa donde van los romanos en fin los romanos de clase media Fortunato Betini estaba tomando el desayuno las colaciones estaba tomando el desayuno allí en la playa cuando estaba amaneciendo veía vio como que el viento en la orilla del mar como que levantaba una especie de una tela le llamó la atención algo que estaba viendo a la distancia el tipo todavía tenía tiempo ya había comido la brioche y que se yo la media luna y antes de ir a trabajar un obrero va al lugar donde estaba esa esa cuestión esa tela que le llamó la atención cuando se acerca Dios me libre lo que ve es el cadáver de una chica el cadáver de una chica estaba paralelo a la orilla del mar lo que vio Betini fue que estaba boca abajo con una mano doblada la mano izquierda doblada la mano derecha estaba extendida en el cuerpo le faltaban las medias le faltaban los zapatos le faltaba la pollera tenía la bombacha tenía una blusa tenía el corpiño pero le faltaba la media los zapatos la pollera el tipo asombrado y con miedo va y le avisa a la policía se va a buscar a un policía cuando la policía llega él le cuenta todo lo que había visto cuando la policía llega resulta ser que la chica no estaba en esa posición no estaba paralela a la orilla del mar estaba perpendicular al mar con la cabeza casi en el agua en la orilla digo en el agua y los pies mirando hacia la playa era hija de un carpintero el carpintero estaba trabajando la mujer la hija y el hermano estaban en la casa yo la mamá y la hija la otra hija iban a ir a ver una película de Ana Mañani carroza de oro iban a ver una película entonces le dicen a Vilma Vilma vení con nosotros no no a mi Mañani no me gusta mucho raro porque la Ana Mañani era más grande que hay bueno este no no yo voy a dar un paseo y se fue por su cuenta se fue con una cartera y nada más y se fue no apareció hasta dos días después que la encuentran ahí hacen los estudios médicos la chica no fue abusada porque pensaban claro le faltan los zapatos le falta la media le falta la pollera en fin uno puede pensar no la autopsia dio que no fue abusada y que murió por ahogamiento se ahogó o la ahogaron en realidad le pudieron haber metido la cabeza en el agua en la arena tenía arena en los pulmones atenti tenía arena en los pulmones pero pasan vio como los tanos son como nosotros para llegar a hacer este un dictamen para llegar a tener una más o menos una idea tardan semanas y semanas bueno al tiempo unos meses después salió la resolución del juez que intervino en el caso diciendo no se trató de un accidente no rompan más se trató de un accidente listo se terminó el partido a quien le importa Vilma Montesi una chica más se acabó resulta ser que cuando se conoce que el magistrado había resuelto que fue un accidente en un periódico en un periódico llamado Actualidad aparece la imagen de un de una paloma llevando en su pico una media de mujer ¿cómo se dice paloma en italiano? Pichone Pichone Palomas Pichoni Pichoni ¿quién era Pichoni en 1953 en Italia? el ministro de Relaciones Exteriores de Italia ¿quién era su hijo? Piero Pichoni ¿y qué hacía Piero Pichoni? se la pasaba de joda todo el tiempo lo que decía ese periodista era que y ahí empezó el gran escándalo era que a Vilma Montesi la habían llevado a una orgía había ido a una orgía donde consumió opio donde hubo droga sexo y hubo qué sé alguna canzoneta alguna canción típica de Roma de Lazio fue una fiesta ¿y quién organiza fiestas de esta naturaleza? bueno el editor del periódico señaló directamente a Hugo Montaña el asunto es que se arma un escándalo nacional a ver en una orgía organizada en la vila en la mansión de un tipo relacionado con el ambiente artístico resulta ser que concurre nada menos que el hijo del ministro de Relaciones Exteriores de Italia y aparece muerta una chica a la que llevaron ahí y la llenaron de opio un escándalo lo están se armó un escándalo pero nacional no había otra cosa de que hablar más que de eso una cosa impresionante pero este tipo el director del periódico de actualidad Salvatore Muto ¿en qué se basaba para decir todo esto? dice no no yo tengo el testimonio de dos chicas que van a esas orgías que van ahí y que pueden decir lo que pasó incluso pueden decir más sobre la pobre Vilma Montesi de 21 años que apareció en la playa de Hostia ahí cerca de Roma en la audiencia comparece Muto el del periódico del Pichón y comparece una chica llamada Caglio Ana María Caglio Ana María Caglio se sienta bonita chica joven se sienta y dice si yo fui a esas fiestas esas fiestas hay droga las organiza Montaña va Pichoni también Pichoni el ministro no el hijo del ministro es un desastre se arma de todo pero entonces iba tomando cuerpo ya la denuncia del periodista estaba sostenida por un testimonio y entonces ¿qué hacemos? Italia no se puede permitir esto droga sexo en la más alta esfera una cosa increíble cayó el gobierno cayó el gobierno italiano hicieron renunciar al primer ministro de Gaspar y al cine de Gaspar y lo hicieron renunciar renunció por supuesto el padre de Pichoni el otro de Pichoni grande vale ahí Vilma Montesi Vilma Montesi era esta chica foto del año 1953 53 poquito antes tenía 21 años esta era Vilma Montesi ¿sí? muy bien Vilma Montesi y acá me guardo la carta que resolvió todo este asunto Alida Bali esta mujer Alida Bali una de las más grandes actrices italianas trabajó obviamente en Hollywood una carrera estupenda lo que decía Alida Bali era palabra santa se sentó con su mire la belleza se sentó con su porte imponente se cruzó de piernas miró a todos y entonces esperó que el fiscal le haga la pregunta señora Bali ¿qué tiene usted para decir en este triste caso de la muerte de Vilma Montesi? y ella contestó Hugo Montaña el 9 de abril de 1953 estaba conmigo se terminó todo se terminó todo absolvieron a Montaña absolvieron a Pichoni mandaron en cana al periodista muto y mandaron en cana a la Caglio por calumnias se terminó el caso esta fue la historia del sillón y vos no me afanés más las los apuntes y otra cosa después te refriás el pie adentro siempre dormí con el pie afuera bueno vamos a encender las luces no un momento vos no te hagas el vivo la si decile basta ahí está y vamos a ver a Mike Paradiso y a los muchachos porque estamos en el final de Cámara de Crimes bueno mira Ricardo este el tema de esta chica Rosalía ah bueno que encontraron los restos que contó Sebastián que encontraron los restos encontraron ropa en realidad y ahora están determinando cuando los exámenes correspondientes si corresponden a ella o no una chica que estaba un año desaparecida ¿no? si bueno Nachito que buen caso el italiano la actriz no estuvo en la reunión esa lo único que dijo fue ella estuvo con él pero donde estuvieron estuvo conmigo limpio todo terminó todo era mi novio estuvo conmigo listo se terminó puede haber alguien que tenga información el nombre va mucho a la vida pero querido palabra mayor lo escuchaba suspirar escuchemos una cosa no vos vos metete con los se está metiéndote con los de Melasio no te hagas el loco bueno los dos en realidad bueno muchachos gracias nos vemos la semana que viene nos vemos señores vengan para acá me voy leyendo este libro el discípulo del diablo Madonna Santa vida de Monteagudo de Monteagudo ideólogo de la Unión Sudamericana este libro de Duncan me lo voy leyendo ahora y la semana que viene les comento amigos chiveriamos frauna setimana arriba del archi nos vemos en el próximo Gracias por ver el video.